¡Mamá, mamá! ¡Lulú, Luquetti! ¿Quién será? ¡Es Popeye! ¡Sí! ¿Quién es? ¡Es Popeye! ¿Habrá venido para JEPA? Luquetti con Nutrilite Luquetti con Nutrilite Vitaminas y pastas Perdón, señor ¿Las vitaminas vienen en todas las pastas? ¡En todas! ¡Mira que lo ven! Luquetti con Nutrilite ¡Momento, señor Popeye! ¿De casualidad le está guiñando el ojo a mi mujer? Ay, Horacio, por favor Luquetti con Nutrilite ¡A última! Los fideos ¿Se pueden comer con los siete de Olivia? ¿Eh? ¿Muy malo? ¡Mamá, mamá! Lu, Lu, Luquetti Luquetti, Luquetti Luquetti, Luquetti Luquetti, Luquetti ¡Ja!